Música Represent, represent, ooh-ah, hey, boom-boom-sita T'agero habana, the rhythm pumping in my heart In the ros, I will dance to the tempo of love Your hips make a shift and you fall deep into a spell Let your body talk, hear the voice when you say, say baby I'm the one you'll find deep in the room That has your body and your senses I'm the heat inside When rhythm and love collide Let me introduce myself Represent, represent Represent, represent Mi música Represent, represent Cuba Represent, represent Cuba Tu música Vente, te quiero cantar de corazón así La historia de mis raíces Rumbas en el guaguanto todo mezclado Pa' que no bailes tu vida Pa' que no bailes tu vida Pa' que no bailes tu vida We are Who dance all night in Havana I'm the one you'll find deep in the groove That has your body and your senses I'm the heat inside When rhythm and love collide Cuba Let me introduce myself Cuba Represent, represent Cuba Orija son de la on de la Havana Represent, represent Cuba Mi música Represent, represent Cuba Orija son de la on de la Havana Represent, represent Cuba Cuba El Tu música Así que mueve, mueve tu culete My song como un chupete Cheque, cheque Tras, raqueque, my flow My life, my style Se te pegue Aquí mi ruso pone el brete Aquí la cuckoo pone el tete Sientas de ruedaje Escucha el toque Poneme un poco ton de música Comparan la rumba Sentime tu cambio Siento Body, jazz Body, body 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 Bring down your last defense Feel your innocence Slip into the night Baby, hold on tight Bring down your last defense Feel your innocence Slip into the night Baby, hold on tight Let me introduce myself Cuba Represent, represent Cuba Orica son de la on de la Havana Cuba Represent, represent Cuba Es mi música Represent, represent Cuba Orica son de la on de la Havana Represent, represent Cuba Es tu música Vengo de donde hay un hilo, tabaco y caña Tierra Esperal Donde el sudor del Joaquiro Hacia la tierra Soñar Soy de Cuba Lo que impuso Y que se pega Y cuando llega No despega Pega, pega Lo que puso el ruso En el discurso Que con va y segundo Puso entre tus secas Ahora la distancia Queda Mire mi lengua Estoy viviendo Y calmando mi fiel tristeza De que forma Quieres tu Que yo detenga La sangre de amor Y patria Que me corre por las venas Generaciones vieja y nueva De corazón, sangre y pulmón Allá lejos Donde el sol calienta más Olvidé mi corazón Un arroyo y un palmar De que mi patria querida Hace más de un año ya Por más que me lo propongo Mi herida no se la hará Tengo de donde hay un río Trabaco y caña Verá Verá Donde el sudor del foaquiro Hacia la tierra Soñar Tengo de donde hay un río Trabaco y caña Verá Donde el sudor del foaquiro Hacia la tierra Soñar Extraño mi tierra querida Hablar de ella ni lo intentes Todo el tiempo está en mi mente La tengo presente ¿Entiendes? Me habla el corazón Que no me miente hermano Flotando ando Pasando la mano mano Sobre el mapa de este mundo Y desde lo profundo De mi corazón Siento nostalgia Una extraña sensación Como añoranza De esta distancia Que se interpone Que regresaré bien se supone Y eso me pone el hombre Más feliz por un segundo Ya lo canto con paisegundo Y yo de nuevo Escucho el quejo de mi gente chico Y en que lo explico Cubano 100% prototipo Me arrancaré el corazón Y esperaré mi regreso